hola a todos muy buenas tardes bienvenidos a otra emisión de aula express soy gustavo arias te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga en esta ocasión vamos a hacer la estructura de lewis para el óxido de sodio a continuación para proceder a dibujar la estructura de lewis del óxido de sodio debemos conocer qué tipo de enlace químico predomina en el compuesto vamos a revisar acá el sodio y oxígeno respectivamente este compuesto está constituido por un metal que es el sodio y el oxígeno que es un no metal esto quiere decir de que el enlace químico que predomina en este compuesto sería un enlace de tipo iónico entonces vamos a marcar acá un enlace de tipo iónico ahora vemos que el sodio es el metal entonces el metal que ocurre vamos a colocar el metal tiende a ceder electrones el metal tiende a ceder electrones en el compuesto mientras que el no metal tiende tiene tendencia a captar los electrones provenientes del metal entonces acá yo tengo no metal el no metal y el metal que sería el sodio además de conocer en el compuesto quién es el metal y quién es el no metal quién es el que cede electrones quién es el que no cede cómo podemos también identificar si en enlace de tipo iónico también los lo podemos identificar por medio de la diferencia de electronegatividades el sodio tiene una electronegatividad voy a colocar acá de 0.93 y el oxígeno tiene una electronegatividad según la escala de Pauling de 3.44 ahora la diferencia de electronegatividad al restar pongo delta de electronegatividad va a ser igual a 3.44 menos 0.99 esto me daría igual a un valor a 2.45 que es mayor a 1.7 el resultado de la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el oxígeno me daría 2.45 este resultado es mayor a 1.7 como es mayor quiere decir que el enlace es de tipo iónico ahora ya conociendo el enlace que predomina en el compuesto óxido de sodio que es un enlace de tipo iónico vamos a revisar un momento la tabla periódica los elementos ok vemos que el sodio se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica donde me está indicando de que tiene un electrón en su última capa de valencia acá me está indicando el número del grupo sería un electrón acá serían 2 electrones en su última capa de valencia posteriormente el grupo 13 sería 3 electrones en su última capa de valencia 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones en la última capa de valencia que serían los el grupo de los gases nobles ahora acá el sodio me está indicando que tiene un número atómico 11 que significa tiene 11 cargas positivas, 11 protones igualmente tiene 11 electrones voy a escribir acá cómo van a estar distribuidos esos 11 electrones acá yo tengo la forma como voy a llenar los electrones por los diferentes niveles energéticos y diferentes orbitales voy a comenzar acá como me dice 11 electrones primero procedo 1s2 1s2 posteriormente me quedaría el segundo sería 2s2 al sumar los electrones tengo ya 2 más 2 serían 4 electrones me quedaría después 2p6 que sería ya pasé de este nivel pasé al otro nivel energético que sería 2p6 y 3s1 al sumar todos los electrones 2 más 2 serían 4 más 6 serían 10 electrones más 1 sería 11 electrones que tiene el sodio en total acá tiene 11 electrones que están distribuidos en estos diferentes orbitales y lo que me interesa sería los electrones que se encuentran en la última capa de valencia tiene un electrón indicando que se encuentra en el grupo 1 y en este número cuántico principal me está indicando el período donde se encuentra el sodio que sería el período 3 como vimos anteriormente de que el metal tiene mayor facilidad a ceder o donar electrones vemos acá la configuración S1 porque el metal tiene una mayor facilidad de ceder electrones vemos acá que el sodio tiene 11 electrones tiene más facilidad al ceder este electrón S1 que ocurre me quedaría en la última capa de valencia que serían 2s2 2p6 al sumar estos electrones me quedaría en la última capa de valencia de sodio serían 8 electrones coloco 8 electrones que quiere decir quien tiene una configuración de electrones que se encuentran en la última capa de valencia que tenga 8 electrones serían los gases nobles esto quiere decir de que todos los elementos tienden a ceder o a ganar electrones o a compartir electrones con el objetivo de adquirir una configuración electrónica a la de los gases nobles que tienen 8 electrones en su última capa de valencia a excepción que vemos acá que todos estos tienen 8 electrones en su última capa de valencia a excepción del gas noble helio que tiene 2 electrones entonces el sodio se le hace más fácil ceder entonces ceder este electrón lo cede para adquirir en su última capa de valencia me quedarían 8 electrones 2s2 2p6 y a sumar todos los electrones que tienen a sumar 2 electrones adicional serían 10 electrones y quien tiene configuración electrónica de 10 electrones sería el sodio al quitarle este electrón adquiere una configuración la misma cantidad de electrones que el gas noble neón que serían 10 electrones este sodio ahora voy a revisar el oxígeno el oxígeno va a tener una configuración voy a colocar acá 1s2 según el llenado acá 2s2 2p4 vemos acá que en los electrones que se encuentran en la última capa de valencia son tengo el nivel 2 ambos son el nivel 2 y 2 electrones orbital S y 4 electrones orbital P al sumar estos electrones serían 6 electrones en su última capa de valencia como me está indicando acá el grupo 16 tendría 6 electrones en su última capa de valencia todos estos elementos del grupo 16 entonces vemos acá que el oxígeno se le hace más fácil captar o ganar 2 electrones porque me faltaría acá en este nivel para llegar a 8 electrones cuánto faltaría 2 electrones nada más por lo tanto el oxígeno como es un no metal tiende a ganar electrones con la finalidad de adquirir una configuración isoelectrónica al ganar estos dos electrones el oxígeno va a convertirse al ganar estos dos electrones va a adquirir una configuración isoelectrónica a la del neón como vemos acá 10 electrones vamos a colocar acá oxígeno por lo tanto vemos acá el oxígeno tiende a ganar dos electrones para adquirir configuración isoelectrónica a la del neón y el sodio tiende a ceder un electrón para adquirir configuración electrónica a la del gas noble neón debido a que estos los gases nobles tienen una mayor estabilidad energética ahora vamos a proceder a dibujar la estructura de lewis ok vimos anteriormente de que el sodio como es el metal tiende a ceder o donar un electrón de su última capa de valencia con el fin de tener 8 electrones en su última capa de valencia esto quiere decir de que el sodio cede su electrón para adquirir una configuración electrónica la última capa de valencia del gas noble que serían 8 electrones y el oxígeno en vez de ceder electrones como es un no metal tiende a aceptar estos electrones tiende a aceptar dos electrones adicionales con el fin de adquirir una configuración en la última capa de valencia de 8 electrones estos dos elementos tienen en común de que ambos quieren llegar a 8 electrones en su última capa de valencia esto quiere decir que cumplan la regla del octeto entonces vamos a escribir la estructura de lewis que me quedaría voy a colocar sodio coloco sodio lo voy a colocar entre corchete y voy a colocar un signo más uno porque está cediendo cedió un electrón y adquirió configuración electrónica en su última capa de valencia de 8 electrones cumpliendo el octeto acá en este sodio no coloque ningún símbolo ningún punto de lewis ya que se encuentra ya que el sodio adquiere una configuración iso electrónica que es la misma la misma configuración que tiene el gas noble neón ahora que me quedaría el oxígeno voy a escribir acá oxígeno lo voy a colocar entre corchete coloco oxígeno voy a colocar los electrones en este caso que se encuentran en la última capa de valencia como símbolo de lewis que serían puntos entonces voy a colocar cuántos serían 2 y 4 serían 6 electrones voy a colocar 2 4 electrones y 6 electrones pero como me está diciendo de que este sodio está donando está cediendo un electrón voy a colocar acá un electrón y este electrón proviene de este sodio al contabilizar los electrones en total vemos acá que tengo 2 4 6 y 1 serían 7 electrones no tiene 8 electrones por lo tanto la relación del compuesto es de 2 átomos de sodio a un átomo de oxígeno con el objetivo de que el oxígeno tenga 8 electrones a su alrededor como acá está sucediendo con el sodio por lo tanto entonces serían 2 átomos de sodio entonces puedo colocar acá tengo otro sodio otro sodio con una carga de más 1 está cediendo otro electrón voy a colocar otro electrón que proviene del otro elemento sodio para que el oxígeno tenga a su alrededor 8 electrones que se está representando acá y como se le está adicionando dos cargas adicionales a los electrones que se encuentran en la última capa de valencia a sus 6 electrones voy a colocar el oxígeno va a quedar con una carga de menos 2 para resumir la estructura de lewis del oxido de sodio me quedaría voy a escribir acá serían 2 2 iones sodio entre corchetes con carga más 1 y el oxígeno me quedaría entre corchetes voy a colocar 2 4 6 y 2 y 2 electrones adicionales que se le dio al oxígeno proveniente de 2 iones sodio con 2 carga más 1 por lo tanto al multiplicar las cargas me quedaría igual a 0 2 por 1 es 2 acá me quedaría más 2 y aquí me quedaría menos 2 es igual a 0 por lo tanto podemos concluir de que la estructura de lewis del óxido de sodio que es un enlace de tipo iónico donde ocurre la transferencia de la transferencia de electrones no se comparten electrones de un metal en este caso del sodio hacia el oxígeno con el objetivo de que los dos elementos cumplan el octeto tengan 8 electrones a su alrededor en su última capa de valencia como ocurre para el sodio igualmente para el oxígeno ya conociendo la estructura de lewis del óxido de sodio con un enlace de tipo iónico damos finalizada esta publicación si te ha gustado este vídeo un like suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo chao chao